No, y es celeste, el mando es celeste. Para conocer a fondo la personalidad del Papa Francisco, nadie mejor que él. El padre Francisco Cortés o el padre Paquito, como lo identifican los fieles de la congregación de jesuitas en Ecuador. Un hombre de visión y de una experiencia de vida muy interesante. Y al mismo tiempo, un hombre que busca mucho la rectitud. La rectitud intelectual con la fe y la rectitud con los demás. Hoy tiene 90 años, pero fue a la edad de 57 cuando estableció una sólida amistad con Jorge Mario Bergoglio, quien en 1981 visitó Guayaquil. Para esa época se desempeñaba como obispo superior de Buenos Aires. Además de que la venida aquí fue cuando yo fui a la ordenación sacerdotal de los dos primeros, Pallín y Pato. Entonces, el chervo de la provincia de allí, era profesor nada más, fue a buscarme en el aeropuerto, vio el cuarto de Santo Haya y todas las cosas necesarias. El padre Fabricio Alaña es el rector de la unidad educativa Javier, fundada en Guayaquil por padres jesuitas. En 1987 fue alumno del Papa Francisco en Argentina, recuerda sus profundos valores humanistas y su constante lucha por hacer de la humildad y la austeridad los principios fundamentales de la praxis católica. Cuando él iba a un barrio en Buenos Aires, él celebraba una eucaristía, pero luego se iba a tomar mate con la gente pobre. Eso no lo hace cualquiera. Por eso para él, no es extraño que el Papa Francisco rompa su protocolo de seguridad para acercarse a saludar a los fieles, o que desista de usar el tradicional papamóvil recubierto, sino sencillos vehículos o cortas caminatas en sus visitas oficiales. Los jesuitas hacemos votos de no aspirar a puestos eclesiásticos y mucho menos a Papa. Los jesuitas tenemos un voto especial de vinculación con el Papa acerca de las misiones para obedecer al Papa donde en cualquier parte del mundo él nos necesite. Y trabajan siempre, siempre por lo menos favorecido y con el machis de los jesuitas, que es ser mejores para servir mejor. Francisco es el primer sacerdote jesuita en ocupar el grado más alto dentro de la Iglesia Católica. Sus actos y discursos invocan siempre la humildad y sencillez como los verdaderos pilares de la religión y sus sociedades. César Eduarte, Ecuador TV